Hemos estado primeramente con los de conocimiento público realizando lo que son las alcaldías. En ese sentido, no podría dar ninguna información periódica hasta el momento sobre las cuentas parroquiales. Mi abertura, presidente, antes de probabilidades del sistema. Procedo a la lectura de los actos de seguridad del sistema. De la presidenta, existen altas para las preguntas, dos, tres, 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 tres. La señora Andrés San Roque y el masculino. Ibarra, San Francisco, uno femenino. Ibarra, San Francisco, vener y el masculino. Ibarra, San Francisco, 25 masculino. Ibarra, San Francisco, 17 femenino. Ibarra, Carranti, y el masculino. y va a recargar el 12 masculino, y va a recargar el 16 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 masculino, y va a López, López, Ibarra, Chacrario, Valentín, López, Ibarra, Guajara, uno, López, Líno, señores, vocales, nosotros podemos ver que no existe tampoco. Sin observaciones, señor secretario, la validación de las actas correspondientes a las alcaldías de los diferentes canadones. Como el obra y un protocolo solicitado a la administración de comunicación de esta delegación provincial, se nos facilite conversar con el vocero para que nos explique detenidamente lo que sucede en torno a esta situación y cuál es el proceso debido a lo que se está tratando. Gracias, señor secretario, Antonio Marta, con el espacio masculino sobre las actividades señores vocales, por su consideración. Sin observaciones, señor secretario, estamos a la espera de poder conversar con alguna persona que pueda ser el vocero en el CNE, sin embargo, al hacer el acercamiento directamente con personal que pertenece a la dirección de comunicación de esta dependencia en la provincia de Invergura, nos ha indicado que es un poco complejo en este momento facilitarnos un vocero en vista de que la sesión se encuentra instalada hace pocos minutos y que no se puede interrumpir en este momento. Nos han pedido que regresemos en horas de la tarde. Sin embargo, esto es lo que se ve en este momento. A las afueras, en pocos minutos me voy a desplazar hacia la parte de afuera para mostrarles la presencia de varios candidatos que llegaron hace pocos minutos y hace algunas horas también otros acá a la provincia de Invergura, incluso a la ciudad de Ibarra, desplazándose desde Antonio Ante, en vista de que esperan los resultados, como les comentaba, existe algún tipo de inconveniente con el sistema en internet, tanto la aplicación como en www.cne para acceder a los resultados. En este momento estamos viendo la validación de las actas y pues el escrutinio como tal se encuentra paralizado. Al dialogar con la compañera de la dirección de comunicación de la delegación provincial de Invergura, nos ha comentado que en este momento habría un error en el sistema a nivel nacional en vista de la cantidad de actas ingresadas, la cantidad de información que se está ingresando en el sistema del CNE, sin embargo que para horas de la tarde ya se espera una actualización, un avance de la información en torno a lo que ya varios delegados de Pachacuti hace pocos minutos hicieron una observación. Ellos solicitaban conocer si ya se se puede conocer a ciencia cierta el tema de juntas parroquiales específicamente de González Suárez en Otavalo, sin embargo la presidenta Carmen Antamba, la presidenta de la Junta Provincial Electoral, indicó que en este momento se encuentran dedicados específicamente en alcaldías de todos los cantones. Una vez que se subsane y una vez que se pueda ya emitir los resultados finales de las alcaldías, obviamente se procederá con las concejalías urbanas, rurales y juntas parroquiales. Es por eso que se había anticipado que este proceso va a ser bastante largo y que se espera un poco de paciencia por parte de la ciudadanía. Sin embargo la paciencia, como decía el candidato a la alcaldía para la reelección en Antonio Ante, la paciencia se termina cuando la transparencia empieza a ser un tanto dudosa. Hay candidatos que se han acercado para poder conocer por qué se detuvo este escrutinio y como de costumbre solíamos ver aquí las personas que se encontraban constatando las actas y validando posteriormente por parte de la presidenta y los vocales de esta junta. En este caso no sucede eso. Esperamos que en horas de la tarde exista ya este avance. Vemos que no hay tampoco los digitadores que usualmente suben al sistema, solamente se encuentran en esta mesa instalados la presidenta y los vocales de esta junta. También hay la ausencia de delegados de los diferentes partidos, ahí lo pueden ver, son imágenes en vivo y en directo que les estamos llevando a través de invaurainlinea.com. Voy a desplazarme un poco hacia la parte de afuera también para mostrarles lo que lo que sucede aquí a los exteriores. Se mantiene un espacio bastante calmado, vemos que ya los candidatos que se encontraban aquí posiblemente se han retirado, no los observamos al momento, entiendo que se encuentran atrás de las vallas en vista de que no no hay ingreso para las personas que no se encuentren acreditadas hasta ingresar al a este al CNE. Vamos a desplazarnos un poco más para mostrarles las imágenes de lo que vemos aquí en la parte externa del CNE. Vemos también aquí la presencia de uno de los candidatos a la de la concejalía de Ibarra, como les decíamos, habían varios candidatos que se encuentran en la parte externa, pero en general esto es el ambiente, ahí vemos en la parte de enfrente también se encuentra aquí José Chalá, que está al pendiente de esta situación y del avance de la información. Sin embargo, él tampoco habría recibido ninguna respuesta del CNE. Vamos a ver si podemos entablar nuevamente la conversación con el candidato. Señor candidato, una pregunta. Usted se encontraba en la parte interior, estamos en vivo para InververenLínea.com, usted se encontraba en la parte interior pidiendo algún tipo de explicación de por qué no se continuaba con el proceso de escrutinio. ¿Recibió tal vez alguna respuesta? No, 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 no he tenido respuesta en términos de que efectivamente los acreditados son quienes están pensando en ese tránsito. Yo como representante legal, yo creo que no está acreditando la felicidad de su Estado, justamente la relación social, en este tránsito. Muchas gracias. Ahí está, lo escuchamos ya de sus palabras, no se ha recibido ningún tipo de información, estamos todos a la expectativa a los afueros del CNE, sin embargo, no hay alguna explicación y la sesión simplemente se mantiene. Eso es lo que les podemos contar en este momento, amigos, de InververenLínea.com, la respuesta de alguna forma que no nos satisface, pero es la respuesta ante la ausencia de información que no estamos recibiendo sobre los resultados de esta elección seccional 2023. Con eso me despido, gracias por estar pendientes de nuestro contenido, que tengan una excelente tarde. No se despegue de nuestra señal que enseguida tendremos más información cuando pues esta se genere.